Este programa es presentado por Eres perfecta de pies a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Hola mundo, hoy recibimos a Miguel Enrique Otero Director Editor del diario El Nacional ¿Cómo está Miguel Enrique? Gracias por aceptar esta conversación Hola Carla, muy bien, gracias Voy a empezar por este evento que ustedes tienen mañana Esto es una forma de crear conciencia sobre estas cosas Que no pueden normalizarse, que ocurren dentro de Venezuela Y es que yo no sé si es que el mundo se está acostumbrando O ya no le asombra, ya no le impresiona Que se bloqueen páginas de medios libres dentro del país Que los venezolanos no tengan acceso a ese tipo de información Bueno, Venezuela es un país apagado totalmente a la información Porque por una parte, la radio y la televisión están totalmente censurados Tendrán los mismos dueños, pero no pueden poner nada La prensa independiente no tiene papel, no hay posibilidad Y todo el mundo se movió a una plataforma internet Y ahora bloquean las plataformas internet Entonces silenciaron al país, tan sencillo como eso Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando en China bloquean las páginas Lo bloquea la proveedora de internet China, que es el gobierno Aquí no Aquí quien bloquea las páginas es Telefónica Que es una multinacional europea Que tiene unos principios corporativos Que da discursos sobre la libertad de expresión Sobre el acceso a la información Sobre la libertad de los usuarios, etc. Pero en Venezuela ellos le hacen el juego al régimen Y bloquean todas las páginas Bloquean todas y todas O sea, no es el nacional, el nacional también Pero bloquean todas las páginas que la gente conoce En Madrid o en Miami o en Bogotá De periodismo en Venezuela Y hay páginas muy buenas Están bloqueadas en Venezuela ¿Y cómo se recibe eso en España? ¿Cómo se procesa en España Que Telefónica se preste para esto, como dicen? Bueno, primero la gente no lo sabe No lo entiende No saben cómo Telefónica se presta para eso Y Telefónica en España es muy poderosa De hecho, ellos hacen que los medios no publiquen esto Los medios tradicionales Medios tradicionales y más de uno me ha dicho Mira, yo no puedo publicar eso Porque Telefónica es un anunciante demasiado poderoso Y bueno, aunque eso de los anunciantes Funciona en todas partes del mundo Yo no conozco que funcionara así en Venezuela, por ejemplo Claro, si hay un anunciante importante Había una noticia negativa Bueno, si él llamaba y presionaba mucho Uno trataba, pero no, nunca No publicarla Había que publicarla Aquí no, aquí lo silencian totalmente Y resulta que bueno, ellos ya hoy en día No pueden silenciar eso Porque siempre hay una página web que lo saca Siempre hay un influencer que lo saca Siempre hay las redes sociales Que se crecen viralmente Entonces ellos no pueden evitar ¿Qué significa para ustedes Que esta empresa Que además tiene entre sus principios Estos de la libertad de expresión Entra en este juego? Ya desde el punto de vista humano Como periodistas Como editor de medios Porque ya no se lucha Ajá Es muy grave Porque ellos tienen un discurso Y a lo mejor en España es así Y en otros países es así Pero tendría que ser así En todas partes Ellos tienen que enfrentar al gobierno O sea, ellos no pueden decirle al gobierno Sí, yo hago lo que ustedes digan O sea, es como si es como el trabajo infantil En países del sureste asiática O trabajo de esclavo Si el gobierno te dice Tienes que tener trabajo de esclavo Tú dices no, no trabajo En fin Ellos no Ellos cumplen las instrucciones De Conatel Que se les ha diojado cabello Entonces ellos bloquean todas las páginas Que le da la gana a Dios Que además lo anuncia En su programa No es una cosa escondida Claro, lo que no dice en su programa Es que le va a dar órdenes A Telefónica Para que hagan eso Wow Ahora Mi pregunta es Si es tan poderoso Porque sabemos que es una empresa poderosa Que tiene tanto peso económico ¿Cómo se puede Competir con eso? ¿Cómo se puede frenar Este propósito Que se han planteado En estos más recientes años? No, tiene que ser Que ellos tomen conciencia Que ellos vean Que esto les va a estar haciendo Un daño reputacional Muy importante Y tomen conciencia De lo que están haciendo Porque ellos no pueden Esconderse detrás De que en Venezuela Se hace lo que le dé la gana a Maduro Bueno, no Eso no Eso no es un argumento Para una multinacional Que tiene unos principios corporativos Y que obedece A unos lineamientos europeos De empresas multinacionales No es suficiente Ustedes han investigado Cómo está tipificado Esto como un delito Un delito de bloquear Una página Libre Digamos Independiente ¿Esto califica como delito De alguna manera? ¿O como transgresión? ¿O es un tema De sanción moral? Es una violación A los derechos humanos Es una violación A la libertad de expresión Que es un derecho fundamental Es una En fin Es una Es una ruptura Con los principios Que ellos dicen Que ellos respetan Ahora Es un delito En Venezuela Yo O sea En Venezuela Nada es delito Porque en Venezuela No hay justicia Venezuela no Venezuela es un país Arrasado Institucionalmente Entonces Si es un delito Primero El gobierno Que les dice Hay que bloquear Y después La palabra delito En Venezuela Tiene una connotación Muy relativa Sí Ahora Hay una realidad Esto de Diosdado Cabello De la forma En la que podría Estarle dando órdenes A una multinacional Nos decías Que es público Que ha quedado En evidencia Públicamente Claro Porque él lo anunció En su programa Es que ellos No tienen interés Ellos lo que hacen No anuncian A ellos no les importa Claro que En Venezuela No hay instituciones No hay sistema judicial No hay fiscalía No hay contraloría No hay nada Entonces Cualquier arbitrariedad Que vayan a hacer Simplemente lo anuncian Después ellos tratan De justificar Porque tienen leyes En fin Es como los presos políticos En Venezuela Hay 250 presos políticos Realmente no se las siguen De los cuales 230 Son presos Por medidas cautelares De esos 230 Ninguno tiene sentencia Tiene sentencia 20 Entonces dicen No Estos son unos presos Que están presos Porque se les está haciendo un juicio Mentira Están presos Porque tienen medidas cautelares Y los juicios No avanzan Entonces claro Ellos dicen Que van siguiendo La ley Seguramente lo dirán Con los bloqueos Pero en la práctica No se puede justificar Que bloqueen 50 páginas web De información Por un criterio Transparente O por un criterio Racional Eso no es posible Las bloquean Por caprichos Para cercenar La libertad de expresión Y para que el venezolano No se entere De las cosas que pasan En el mundo Y en Venezuela Yo sé que es un gigante Estamos hablando De un gigante Corporativo Pero van a llevar Adelante medidas Contra ellos Legalmente hablando O algún tipo De procedimiento Es decir Los dueños De estas 50 páginas Se están Poniendo de acuerdo Como para llevar Adelante Alguna acción conjunta O eso no podría Properar Esto tiene un efecto Sobre las páginas Al quitarles el tráfico En Venezuela Las páginas De manera arbitraria Le hacen un daño Económico a las páginas Claro Porque las páginas Viven de la publicidad Que entra por Por la gente Que ve esa publicidad Entonces Hay un daño Económico Objetivo Que ellos hacen Entonces Evidentemente Muchos abogados Dicen Mira Se puede mandar A Telefónica Por el daño Económico Que le están haciendo A estas páginas Y lo van a hacer Bueno No hemos llegado a eso Pero probablemente Se hará Al final del camino Habrá que hacerlo Voy a hacer Voy a hacer Una pausa Miguel Enrique Otero Está con nosotros En este programa No se aparten Que en segundos Regresamos con mucho más